No te muevas de la pantalla de Almas Tucumana porque te seguimos mostrando lo mejor del mega desfile en Tafí del Valle. Estamos ahora con la niña Loli, contenta de ser parte de este desfile en medio de los valles tucumanos. Qué hermoso, aparte mirá el lugar donde estoy haciendo un desfile. Me encanta, me encanta. Feliz, mirá que lindo tengo el pelo. Con mi amigo Augusto, que me peinó de acá. Así que, Augusto, gracias. Gracias. Nada, contenta. Feliz, feliz porque hay mucha gente de buena onda. Así que, disfrutando. ¿Conocías a Tafí del Valle o no? No, no conocía. No conocía. La verdad que igual vine en el viaje media dormida. No te voy a mentir porque ayer viajé a Pinamar y estoy de acá para allá. Así que, el tiempito que tengo para viajar es donde digo, bueno, duermo. No pudiste ver mucho de Tafí entonces. Vi un poco, sí. Vi lo que es las cascaditas, el río, las montañas. No, hermoso. Es una cosa muy bella. Así que, bueno, pero la gente es lo más lindo. La gente tucumana me encanta. Me encanta porque es tan cariñosa. Así que... Podría decir entonces que próximamente te vamos a tener de vuelta por los valles tucumanos. Me encantaría. Cuando me inviten, acá estaré porque, vuelvo a repetir, Argentina para mí es el país entero. Tucumán es una provincia donde yo tengo un montón de clientela. Me siento súper bien tratado cada vez que vengo. Así que, cada vez que me inviten y pueda, voy a estar acá. Contanos qué te depara el 2012 en el plano laboral. Uy, muchas propuestas, gracias. Adiós. Tengo propuestas laboral, de teatro, en tele, muchos desfiles. Ahora toda la temporada me paso haciendo desfiles y viajando por todos lados. Así que, nada, tranquila. Con todo, entonces. Con todo, con todo. Llego tranquila, pero ya no doy más. Te juro, estoy como diciendo, vamos, vamos. Ya me voy a dormir. Bueno, muchos éxitos para esta noche y que la pases vos, man. Gracias, Mati. Un beso para todos. Chao. Un beso para toda la gente que mira Alma Tucumana de parte de Loli. Buena vida. Chao. 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 Chao.